María Sánchez, titular de este espacio, se encuentra en Tepechicotlán, Guerrero. Muy buenas noches, Carla. Adelante. Muchas gracias, Iman. Buenas noches. Estamos en las márgenes del río Huacapa, que provocó daños en toda la parte central del estado de Guerrero. Esto es lo que encuentras a lo largo de las márgenes de los ríos. Árboles arrancados de raíz, revueltos con ropa, revueltos con pedazos de pared, revueltos con casa, con lámina. En fin, la situación puede que se vuelva más seria porque, como comentabas, Comisión Nacional del Agua, el Servicio Meteorológico Nacional, alertaron de fuertes lluvias e incluso tormentas en la Costa Grande, la Costa Chica y la región de la montaña en Guerrero en las próximas tres horas y además se podrían extender para los próximos dos días. A raíz de las lluvias, a raíz de los daños que te describo, Iman, porque en este momento en Guerrero hay más de 60 mil damnificados, muchas personas han iniciado la huida de sus comunidades, sobre todo los que están en la montaña, porque los helicópteros no pueden llegar por la alta nubosidad, porque los caminos están enlodados, porque aunque se esforzaran por llevar al lomo de bestia la comida, los víveres, los medicamentos, es imposible que lleguen. Y aquí en Tepechicotlán, Guerrero, nos encontramos con un hombre que por una bolsa de sopa, por una bolsa de azúcar, tiene que caminar cuatro horas y el hombre tiene más de 70 años y esta es la historia. La carretera la destruyó totalmente, pues, o sea, ya en esta altura que estamos... 27 ríos desbordados han provocado un éxodo. Todos ellos, campesinos, comerciantes guerrerenses, en busca de agua y alimento de la manera más valiente y más digna, pero también desesperada. Don Miguel Sánchez, un hijo muerto, un hijo migrante, una hija deportada, una milpa destrozada, un río dentro de casa, camina. No se quedará sentado a esperar una despensa. Desde el 15 de septiembre, cuando las autoridades de Tepechicotlán, Guerrero, lanzaron cohetes para alertar que el río crecía, la comunidad está aislada. ¡Qué puente viejo, qué puente nuevo, ni qué nada! Ambos colapsaron. En prolongadas pendientes, bajadas de arena, movediza, tierra de lacranes y culebras... Ahí va Don Miguel. ¡Espera tantito! ¡Aquí! ¡No me doy ahora sí a la quiebra, por decirlo así, a pesar de que soy diabético! ¡Adiós! ¡Que les vaya bien! Ahora asombré dos hectáreas de maíz, pero desgraciadamente se me echaron a perder. Necesitamos pues de alguna verdurita, carnita en ocasiones, para acompañar a los frijolitos. Sí, este, pues tenemos que vender... ¡Espera! Chile seco, lo doramos, jueguito manso, y luego, este, le ponemos limoncito y cebollita para que le dé sabor al frijol, porque no hay otra cosa. De que se acabó, sí, se acabó el frijol, y ya andaban buscando y no hallaban para comer, nada. Otros pasan y saludan, pero también traen la vida en la espalda. No hay quien se ofrezca a cargar su tesoro. Buenas tardes. Chiles. Este, al ser café, una caja de chiles, azúcar. Agricultor, don Miguel, dice que después de siete décadas, desconoció la fuerza del Huacapa, el río de la zona central de Guerrero. Jadeante, lleva cuatro horas de caminata por montañas altísimas y barrancos. Gracias a la convocatoria de Súmate Ya, a lo lejos aparecen otros paisanos, ofreciendo ayuda a viajeros sedientos y demacrados. Los que están en la montaña, los que vienen bajando, vienen con hambre, vienen cansados, desesperados porque no hay alimento. Caminando tan agotadamente, pues, sí se llega con hambre y con deseos de un vaso de agua. Yo la agradezco en realidad a todo, a que el ser humano se compase de nosotros. Más o menos estamos hablando de unos 15 kilos de tortillas. Fue sencillo, pero con gusto. Frijol con chorizo, chicharrón entomatado. No hay brazos, ni hay corazón tan grande como para que podamos hacer algo. 140 comunidades continúan sin energía eléctrica ni señal de teléfono en Guerrero. 43 puentes vitales para la supervivencia de estos pueblos están partidos en dos. Con una herida en el pie, el hombre prepara el bastón para su próximo viaje. Sí, son Miguel Sánchez y su mujer Genoveva, pareja desde los 13 años, pero con dos intrusos, Ingrid y Manuel. Más una vida de trabajo, más un capital. 11 pesos. Ahí está Iván, el patrimonio de esta familia. Después de quizás seis décadas de trabajo, 11 pesos en la bolsa y cuando hacemos sobrevuelos con el ejército y con la marina por la sierra de Guerrero, vamos a estas columnas de personas, miles de personas en toda la sierra, caminando en busca de alimento. Quiero recordarles que hay una alerta de Comisión Nacional del Agua, lluvias de moderadas a intensas en buena parte de Guerrero. La invitación a quienes ven la señal de Foro TV, a quienes sí tienen luz en sus comunidades, es que estén atentos a los avisos de protección civil de su entidad, que mantengan cerca un radio, quizá en algunas comunidades, no en todas, pueda haber llamados a la evacuación. También, Iván, se había dicho que las escuelas que estén en condiciones pueden volver a clase, pero el asunto es que el 40% de la infraestructura escolar está dañada y probablemente un 40% más es albergue de las personas que han salido damnificadas de sus comunidades, así que es muy irregular la vuelta a las escuelas en el estado de Guerrero. Y regresamos contigo, Iván. Muchas gracias por estar al frente de Hora 21.